Atacan Que tengo que hacer desafío ¿Vale? Lion Estaba entrando, saliendo, saliendo, entrando Aquí dos días Pablos Venga, te puedes Más alto al pin Casi Me gana uno, pero no Localicen el cotredor de riesgo biológico Vamos A ver Muy bien hecho Contenedor de riesgo biológico localizado Inserción en diez segundos Inserción en cinco segundos Vayan hasta el cotredor de riesgo biológico y asegúrenlo No 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 ¡Gracias! 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 Los aliados han muerto en el combate. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. ¡Pared reforzada! ¡Gracias! Faltan 10 segundos. 5 segundos y contando. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. ¡Asegurando puertas! Van a ser observados. Se inicia la cuenta atrás. ¡Gracias! 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 El enemigo inicia vigilancia. Se acaba el tiempo. ¡Gracias! 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 Queda el último atacante. ¡Granada! Será detectado si permanece en esta zona. Le han descubierto. ¡Refírese! Drone enemigo iniciando escaneo. Cronómetro en marcha. Alguien le ha descubierto. Si se pierde en esta zona, le detectará el enemigo. ¡Entra, cobarde! ¡Ok! 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 los defensores eliminaron a los atacantes ay dios mio que suerte tienen algunos de los defensores y de los defensores Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Diez segundos. Cinco segundos para la inserción. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. El contenedor de riesgo biológico localizado. Llevand-Liz gr Australop Sierra. Cuidado de riesgo biológico localizado. Me tiene harto este. Algo de los cojones. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico, aseguren la sala. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. Faltan 10 segundos. 5 segundos. Dispositivo listo. El dron atacante ha localizado el biocontenedor. Tenemos cada lista. Todos fuera. Trampa en la puerta. Manejados de la zona de explosión. Trampa en la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!